12 de los 17 salones de la primaria Carmen Cerdán fueron afectados por las recientes lluvias en Tijuana, cuya infraestructura poco a poco se está pudriendo debido a la humedad. En este regreso a clases, después del periodo de vacaciones de primavera, el director del plantel, Marco Antonio Pacheco Peña, exigió a la Secretaría de Educación de Baja California la reparación inmediata. Pues debido a las malas condiciones de las aulas, la salud de los alumnos está en juego. Comentó que dichos espacios son utilizados, por una parte, de los 700 menores que se atienden en el turno matutino y vespertina, cuya salud se ve comprometida en el verano, ya que para ese entonces los hongos y oxidación de las paredes son evidentes. Cuando llueve, pues tarda más en dejar de caer agua dentro de esa alumna que afuera, pero ese no es tanto el problema que los chamacos se nos mojen. Nosotros lo hemos ya denunciado. Si revisamos el material con que están hechos los techos de los salones, están hechos con una espuma que ya está podrido, tiene moho. El problema cuando llega el verano, cuando llega el verano es que se seque y que empiece a bajar. Eso lo van a estar respirando los niños y eso es muy dañino para los chamacos. Así, se recorrió el plantel y se notó que parte de los techos están cubiertos por moho verde y otra parte de los techos está descarapelada, además huelen a humedad. Brenda Guerrero, profesora de 23 alumnos del sexto grado, dijo que es común los estudiantes sufran alergias. En su aula las lluvias se filtran por las ventanas, suelo y techo. Cuando esto ocurre por lo regular, solo siete estudiantes sacuden a clases. Y después de las lluvias, constantemente tiene que acomodar los mesabancos lejos de las goteras y paredes.